Yo creo que eso hay que inculcarles desde pequeñito, apuntarles al deporte que sea y ya luego ellos, cuando se vayan haciendo mayores, que ellos decidan qué deporte les gusta más y practicarlo, porque el entorno y el ambiente que hay en el mundo del deporte es muy sano. Es de lo más importante, eso y el descanso, el dormir mucho, el dormir y echar muchas horas de sueño. La alimentación es muy importante, comer fruta, comer sano, equilibrado para no coger peso y para estar en el mayor rendimiento posible. Que les alimenten bien, les apunten a hacer ejercicio desde pequeños, ya sea natación, cualquier tipo de deporte que es bueno para la salud de un niño y no llevarles a muchos sitios de comida basura, comida rápida, que no es nada recomendable. Sobre todo estirar mucho, el calentamiento es muy importante para evitar lesiones, es una de las facetas más peligrosas en el mundo del deporte y que corremos ese riesgo, el de la lesión y el poder estar un año parado porque te rompas el cruzado, todo ese tipo de cosas se evitan calentando bien, estirando bien y con una buena alimentación y un buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!